Filmaciones Master, siempre los mejores eventos Mi vida, hay algo importante que intento decir Deja que me ponga de rodillas para ti Dime, ¿qué respondes? Aún siempre juntos Dame esta noche tu mano No quiero pasar un día sin ti Quiero que sea en tus brazos Donde vean llegar mis días al fin Quisieras casarte conmigo Mira, somos uno solo y no sé dividir Mi vida, ¿qué opinas? Si a partir de hoy sube tu almohada al dormir Deja que me ponga de rodillas para ti Dime, ¿qué respondes? Aún siempre juntos Dame esta noche tu mano Que ya no quiero estar un día sin ti Quiero que sea en tus brazos Donde vean llegar mis días al fin Quisieras quedarte conmigo Pasar una vida conmigo Ey, mira Hoy el cielo entera Bajé para ti Bajé para ti Bajé para ti Firmaciones Master Siempre los mejores eventos